amigos y amigas muy pero muy buenos días para todos ustedes hoy es sábado 25 de noviembre aquí estamos feliz y presto para compartir con toda la diáspora que nos ve a través de esta plataforma y las últimas informaciones ocurridas en esta parte del país gracias sigue dando like a nuestras noticias para que nos sigas apoyando en este canal y en toda esta plataforma facebook instagram y estamos en todos los twitter miren un desalojo que se efectuó en el día de ayer que no a san jose de las matas en donde vimos una gran participación de la fuerza pública con un ayudante y un ministerial ahora bien la mercancía del colmado una pequeña mini tienda una banca de apuestas y una carnicería todo por el momento quedó incautado nosotros suponemos que esa mercancía se le va a devolver a su propietaria una señora que tenía este colmado este formado tenía mucho tiempo instalado en esta esquina de la entrada de ahí de campo verde es el colmado la unión en hinoa nosotros decimos esto porque si de verdad como dice el ministerial ya a ellos le habían notificados pues ellos no eran los propietarios de esos locales ellos la señora nos confirma que pagaba su renta mes por mes y pues eso es lo que ella nos dice y es lo que nosotros creemos debe de devolvérsele toda esa mercancía ahora bien como quiera aunque se la devuelvan mañana o pasado ella va a tener una gran pérdida lamentablemente porque hay efectos que se van a dañar y ahí hay útiles que ya van a ser inservibles usted no sabe el trote que se toma ya después que lo montan lo desmontan lo reintalan y lo instalan en camiones lo llevan a un local lo tiran por allí y viceversa el ministerial dice que conforme a la ley actuó en representación en representación del abogado del estado y que este local está construido en un terreno ajeno y que tiene su título y que pues ya se habían traído una serie de documentaciones entre ellas lo que podríamos llamarle las notificaciones así que lamentamos lo sucedido en y no a san jose de las matas a esta señora que es muy conocida y muy trabajadora en esta esquina muy lamentable este caso y vamos a dejarla con a dejarle a todos ustedes con estas imágenes para que vean cómo se desarrolló este desalojo desde el principio hasta el final las palabras de el ministerial y también de la señora en donde se llevó o se efectuó este desalojo en innovación no ser las matas dígame usted como propietaria de este colmado esto es un atropello porque yo pagaba el alquiler y vinieron un día y me desalojaron le habían notificado en alguna oportunidad una vez pero que fue la dueña que a la dueña era que tienen que decirse lo que tú sabes ya fue la tamaño de yo por el hecho nombre es germán mediante un oficio del abogado del estado que ordena el desalojo de estos inmuebles que están aquí en esta propiedad ya a fruto de que fueron construidos esta mejora fueron construidas en una propiedad que tiene que tiene su título y ya fue avalado también pues en la el abogado del estado y sólo todos los las investigaciones tanto la persona que se hizo la mejor aquí se fueron a los tribunales y todo lo que hay que nunca nunca tuvieron su derecho porque esta propiedad tiene estatus titulada entonces el fruto de eso porque el abogado del estado de no lo que es el desalojo de las personas que están ocupando este inmueble muy bien se le había notificado a estas personas exacto ya de personas que están debidamente de todo su plazo se le notificará todo su plazo también la policía lo que como todo acompañado de la policía de la fuerza pública de ellos hacen su logística y vienen también le hacen la sabidur a la persona con 20 días de antelación le dicen que en cualquier momento uno va a venir a hacer lo que es el salón la persona magistrado es ministerial que están estamos ubicando está ubicada aquí las representantes como se llama bueno por razón de ética eso el nombre no te voy a dar por razón de ética por lo que se está haciendo desde el salón la persona que está aquí no tiene nada que ver es simplemente son inquilinos ocupantes 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 porque ellos fueron simplemente alquilaron aquí muy bien su nombre es josé rafael